El padre Antonio Tejero Salí como siempre en las tardes por acá por la carusina a hacer una investigación sobre el popular Cheto Se difundió un rumor de que se le habían cambiado los papeles y ahora era gay Y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo El padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles mis sueños te haya condicionado Después de una hora lo conseguimos y las imanes hablan por sí solas Ahora me llegó un mensaje al privado donde Cheto se defiende y repica por los medios sin creencia El padre señor Kendrick, usted me está escuchando, me está mirando los ojos como se lo estoy mirando Está pestañeando el huevón Le voy a recordar De ahí está firmando un huevón, nada que no te conviene un huevón Cheto plan de Venezuela, de Arquitimeto, hasta el aeropuerto de Arquitimeto de Ara Te va a venir echando los ganchos, mamá huevo Estamos claros, huevoncito Una vez se asume tu responsabilidad como eres un caballero Yo para mí, tú no eres un tipo de 7 años, de 15 años Vamos a ver que se asume la responsabilidad como una gente adulta como soy yo Estamos claros, señorcito, ¿qué entiendes? Mírame la cara bien que él, te voy a meter fresco, me estoy jugando Cheto plan de la caruceña, mamá huevo Para tu próxima necesito un justificativo Un justificativo Como tú puedes crear un carnet, no un salvoconducto Yo soy grabador, soy una persona de tanta calidad para ser periodista o algo por el estilo Para relacionarse con el tipo de publicidad Que estamos para los cabrón Y usate tu tapabocas para más huevos Cuando te mando las películas, que se puede Cheto plan de Venezuela, de Arquitimeto Suena la piel, tierra va a temblar Suena la campana Ay, por América Suena la campana